La tercera etapa de la Forest Edge Mountain Bay Lanzarote En este caso sale de las instalaciones del Cruz La Santa para adentrarse en un escenario de auténtico lujo La playa de Famara es el escenario del punto de partida de esta crono escalada de 20 kilómetros 600 metros El templo de los surfistas en la isla de Lanzarote acoge este espectáculo en una lucha contra el crono De esos 20 kilómetros 600 metros recorrido espectacular hasta el ascenso al alto de las nieves Con un desnivel de 590 metros Impresionante la lucha, el espectáculo que se ha vivido en el día de hoy en esta tercera etapa de la Forest Edge Mountain Bay Lanzarote En principio dando salida a las categorías máster tanto de hombres como de mujeres Mucho interés en los casi 500 protagonistas que quedan todavía en la clasificación general de esta Forest Edge Mountain Bay Lanzarote Con un interés especial en cada una de las diferentes categorías y grupos de edad En esta crono para arañar tiempo suficiente y dejarlo todo para jugársela en la última etapa en el día de mañana Mañana que ha amanecido fresca, el cielo nublado con viento especialmente en la segunda parte del recorrido Donde soplaba de cara y han tenido que emplearse muy fuerte los protagonistas, los supervivientes de esta Forest Edge Mountain Bay Lanzarote Cada 30 segundos tomado la partida a un corredor Continúan saliendo las categorías máster Ahí está Óscar Valdepeñas, el manchego del equipo Gomi Líder en la clasificación de máster 30 Ha hecho un excelente crono Las féminas categorías máster también luchando evidentemente entre ellas por arañar segundos al crono Y garantizar un tiempo que les sirva para rodar con mayor comodidad en el día de mañana En los 80 kilómetros que les esperan de la última etapa Miguel López Solano es líder de la categoría máster 50 El cordobés del equipo Vargosa que está haciendo una gran vuelta Más féminas de la categoría máster luchando con sus rivales de su edad Llega el momento de la categoría élite féminas Impresionante el espectáculo que han brindado todas, absolutamente todas Estaban, excepto la líder Blaza, la eslovena Que ha mostrado desde el primer día una autoridad inexpugnable El resto en un pañuelo Raquel Ramón, la canaria, representación canaria En esta vuelta Blaza, la líder, la eslovena Todas pendientes con bastante presión, con bastantes nervios Porque se jugaban mucho en esta crono escalada Con el ascenso hasta la ermita de las nieves Está la salida de Chiara Teoki, la italiana Quizás esperaba un poquito más de Chiara Teoki Y ha llegado que le falta un puntito Salida de Naima Diesner, la alemana que el pasado año hizo una gran vuelta Y este año, pues, le pasa igual que a la italiana Le falta ese puntito para estar ahí en el top 5 Ahí está una de las revelaciones de este año De esta Follestine, Montanbá y Lanzarote Es Kerry y McPhee Salida de Fabi en shock Está haciendo una excelente vuelta Segunda clasificada en la general Y ahí está la líder Ese Mayota amarillo Última en tomar la partida de la categoría élite féminas Va a salir como una auténtica exhalación Como una auténtica bala Y una vez más Ya lo ha hecho en la primera y segunda etapa Una vez más va a demostrar Que es la fémina que se encuentra más fuerte En esta Follestine, Montanbá y Lanzarote El paso de Fabi en shock Ahí está la llegada de la italiana Que no consigue un buen registro Y Blaza La líder que confirma El liderato que confirma la victoria En esta tercera etapa La clasificación encabezada por Blaza Pitar y la eslovena Segunda plaza para Fabi en shock La tercera para Kerry McPhee Las tres mejores élites féminas Ahí está en ese podio Con Fabio, director de carrera Y Sara, coordinadora De esta Follestine, Montanbá y Lanzarote Clasificación general que comanda Blaza Pitar y Segunda plaza para Fabi en shock Y la tercera para Malindek La celebración del éxito en el podio oficial De la Follestine, Montanbá y Lanzarote para las tres mejores de esta tercera etapa Llega la hora de la categoría élite hombres Muchísimo interés Muchísimos nervios Mucha presión Había ocho, nueve, diez hombres en un auténtico pañuelo Sonriente Juan Pedro Trujillo El corredor del Vargoza Más serio Sergio Mantecón Con su nuevo equipo cross Cuando ahí tenemos ya en rampa de salida Preparado a Thomas Litscher El suizo que ya ganara En 2012 Que de momento, bueno, no está haciendo mal carrera Aunque le falta un poquito para entrar ahí En el top tres Soren Nyssen El Lusenburgués que no está teniendo mucha fortuna este año En la Follestine, Montanbá y Lanzarote Ahí está el alemán Ben Ciehoff Ha hecho una gran crono en el día de hoy Saltando Sergio Mantecón Con su nuevo equipo cross Hacía una mañana bastante fresquita Se ha adaptado muy bien a su nueva máquina Sergio Mantecón Nos decía que está muy contento Y ahí va para arriba ya Intentando arañar tiempo En esos 20 kilómetros, 600 metros Van saliendo poco a poco Los diferentes protagonistas Esta es la salida de Nadir Coledani No ha sido una sorpresa Ni mucho menos Porque está haciendo una gran carrera Pero se le ha dado de auténtica maravilla El ascenso Salida de Jonas Linder Y está ya preparado Y el último en tomar la salida El propio líder Ahí lo tenemos El mayor rojo líder En la clasificación general Dispuesto a hacer un buen registro Está Wawa Marl Lomiec Ya iniciando sus primeros compases En este recorrido de 20 kilómetros, 600 metros Buscando la cima del alto de las nieves Con una segunda parte del recorrido Un viento fortísimo que daba de cara Este dúo encabezado por Thomas Litscher El alemán Ben Zierhoff Agazapado ahí, muy bien agarrado En la parte delantera del manillar Ahí está Sergio Mantecón Como ve que se le va marchando Poco a poco Ben Zierhoff Ha sido un sufrimiento terrible Con el viento que le soplaba De cara a los protagonistas Ahí está Jonas Lindberg Y por detrás El actual líder La presencia de Wack Barlomiec Con la llegada de Ben Zierhoff El alemán Es notificado de que hace un excelente crono Llegada de Nadir Kole Dani De momento el mejor crono Cuando llega Nadir Kole Dani Y cuando llega el líder Wack Barlomiec Es informado de que la victoria es para Kole Dani Ahí está feliz y contento Nadir Kole Dani que se anota la victoria Por delante De Wack Barlomiec Y de Ben Zierhoff Los tres mejores En esta tercera etapa De la lucha contra el crono De la Forest Time Mountain Bay Lanzarote Están celebrando el éxito Y la clasificación general Con cambio de líder Nadir Kole Dani Relega la segunda plaza Wack Barlomiec Por delante también De Jonas Lindberg La celebración y el éxito De los tres mejores hombres Y las tres mejores féminas Ponen el punto final A esta tercera etapa Esperando la última y definitiva Mañana de 80 kilómetros La celebración y el éxito Guadalupe De la temporada Dias La celebración y el éxito De la temporada La celebración y el éxito Un lugar Una La celebración y el éxito Gracias por ver el video.